Bueno, atención jubilados, vamos con la información de servicio, esto que nos piden, ahí están, estos son los que cobran hoy. Los beneficiarios, justo saberes, no superan los 2.812 pesos, terminados en 6 y mañana los terminados en 7. Muy bien, vamos con la Asignación Universal por Hijo. Hoy cobran los terminados en 4, mañana los terminados en 5. Bueno, muy bien, a ver, presten atención, cronograma de asambleas municipales. Están en estado de asamblea en el hogar Padre de la Mónaca por falta de recursos humanos e insumos, 2 horas por turno en espacios verdes y en turismo, 4 horas por turno en prensa y discusión, tránsito, transporte y despacho de transporte. En estado de asamblea también en defensa civil, en el hospital infantil y en el hospital de urgencias, y también siguen las asambleas en todas las escuelas y jardines maternales municipales de 3 y 2 horas respectivamente. Muy bien, bueno, atención que vamos con más información de servicio, esto es lo que está pasando en los hospitales provinciales. Trabajadores de la salud nucleados en arte abandonaron las tareas hoy a las 9 de la mañana para concentrarse en el polo sanitario y marchar a las 11 y media hacia el centro cívico en reclamo de mejoras salariales. Muy bien, a ver, información que viene del SEP, Sindicato de Empleo Público. Está resentida la atención en todas las reparticiones de la Administración Pública Provincial por el paro de 72 horas. Reclaman un bono extra de fin de año y una recomposición salarial similar a la otorgada a la policía la semana pasada. Bueno, muy bien, más información ahora en este caso tiene que ver con el transporte, Ahoita. Soferes de corta, media y larga distancia de Córdoba nucleados en Ahoita realizan un paro de actividades hasta la medianoche de hoy en reclamo de una recomposición salarial en el orden del 28%. Es el paro que hacer habían levantado, bueno, finalmente se concretó hoy. Anunciaron que habrá un piquete en hora pico en el boulevard Perón y Poeta Lugones. Bueno, muy bien, atención a esto, miren, esta es información importante, téngalo en cuenta. En el marco de la semana de la lucha contra el VIH-Sida, Amar Córdoba realiza hoy en el Hospital Rawson, ese es para todo público, el testeo gratuito, confidencial y anónimo de VIH-Sida y también de hepatitis B y C. Todo es gratuito, se hacen los análisis también de manera anónima, pueden ir con total seguridad, deben concurrir simplemente al Hospital Rawson en el horario de 16 a 20. Bueno, muy bien, ahí estaba toda la información de servicio. Les mandamos un saludo.